Estoy mirando siempre el mónico Llevo horas sentado aquí mi amor Siempre te has conectado en las mañanas Y ahora no te veo, ¿qué te pasa? ¿Será que hoy el sueño te venció? Y no te has levantado a lo mejor Allá entra por favor que esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos Deseando que estemos juntos Con tu clave por favor Conéctate Conéctate Y nos vemos en Hotmail, Yahoo o en MySpace Pero conéctate mi amor Y no olvides visitar www.grupomaravilla.com Y no he dormido casi desde ayer Quizás te he comenzado a querer Mis dedos te reclaman Mis ojos ya te llaman Y es que en mi monitor te quiero ver Será que hoy el sueño te venció Y no te has levantado a lo mejor Allá entra por favor que esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Que aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos Deseando que estemos juntos Con tu clave por favor Conéctate 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 Bueno, ya me hiciste enojar Chega tu mail Cumbia romántica Grupo maravilla Hace tiempo que he esperado este momento De tenerte así, juntito a mí Y decirte lo que siento Hace tiempo que no como y que no duermo Y que tu mirada se quedó clavada en mi mente Desde el primer día en que te vi No hago más que pensar en ti He perdido la razón Tú me robaste el corazón En mi pasita revolotean maripositas En primavera Estoy nervioso, estoy temblando Yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita Eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras Tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ser Hace tiempo que he esperado este momento De tenerte así, juntito a mí Y decirte lo que siento Hace tiempo que no como y que no duermo Y que tu mirada se quedó clavada en mi mente Desde el primer día en que te vi No hago más que pensar en ti He perdido la razón Tú me robaste el corazón En mi pasita revolotean maripositas En primavera Estoy nervioso, estoy temblando Yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita Eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras Tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ser Oye, ¿qué es un poema? Para mí ya Mis amigos me dijeron Vamos para otro lado No lo hagas de todo Me olvida lo pasado Cuando salí de ahí Estaba tan dolido Quería tomar alcohol Y mandarte al olvido Al salir de la llama Me fui con mis amigos Me echaron una cerveza Por ese fin de semana Todo iba tan bien Hasta cuando te vimos Llegar al mismo bar Con el que me engañabas Palomita traicionera Eres mala y embustera Palomita equivocada Que te cargue la desgracia Palomita traicionera Palomita traicionera Eres mala y embustera Palomita equivocada Que te cargue la desgracia Que te cargue la desgracia Al salir de la llama me fui con mis amigos Me echaba una cerveza por ese fin de semana Todo iba tan bien hasta cuando te vimos Llegar al mismo bar con el que me engañabas Mis amigos me dijeron vamos para otro lado No lo hagas de todo y olvida lo pasado Cuando salí de ahí estaba tan dolido Quería tomar alcohol y mandarte al olvido Palomita traicionera, eres mala y embustera Palomita equivocada, que te cargue la desgracia Palomita traicionera, eres mala y embustera Palomita equivocada, que te cargue la desgracia No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Palomita traicionera, eres mala y embustera Y ahora, esta si es la buena No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que todas las noches se queda en mi alcoba Si quieres, ve con él y compara las noches Que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho, por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto Si quieres, ven con él y compara las noches Que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho, por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto Que aún tú lo quieres Y recuerda No debes tener dos amores Porque es complicado Pensar en dos bocas Y te lo dice Grupo Maravilla La Rocha Revilla No se puede amar a dos ¿Quién sabes? Cuando manda el corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te pregunta A quién su amor le roba Dile que todas las noches Se queda en mi alcoba Si quieres Ve con él y compara Las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntame Si es cierto Que aún tú lo quieres Si quieres Si quieres Ven con él y compara Las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntame Si es cierto Que aún tú lo quieres Grupo Maravilla Robyn 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 Maravilla Era una noche Noche de luna llena, cuando los dos Por esas calles, silencias y oscuras, caminábamos De pronto me olvidó, en ese silencio, me asustó Él me abrazaba muy fuerte, para darme valor Y de repente sentí en mi cuerpo, tu transformación Me dice que pasa, el lobo ha cambiado, es una ilusión Hombre lobo, me invitaba a salir, es el lobo enamorado de mí Hombre lobo, me invitaba a salir, es el lobo enamorado de mí Música Y de repente sentí en mi cuerpo, tu transformación Me dice que pasa, el lobo ha cambiado, es una ilusión Hombre lobo, me invitaba a salir, es el lobo enamorado de mí Hombre lobo, me invitaba a salir, es el lobo enamorado de mí Música En México, mi motor y motivo Dos de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio Muero por tus besos, me emocionaste en un mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay como has hecho para que te quiera Te tengo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Música Y no nos confundas, somos el grupo Música De Robin Revilla Música Y eso si que es cumbia Música Luz en mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste en un mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay como has hecho para que te quiera Te tengo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo En Perú, venís Ay como has hecho para que te quiera Te tengo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Y aquí también se hace sabor Y aquí también se hace sabor Pero también se sufre Y aquí también se hace sabor 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 Club Maravilla de Robin Ramilla Yo soy Robin Ramilla, el creador de la música solidera La marca de los éxitos, Revilla Records Club Maravilla de Robin Ramilla Oye, ¿qué grupo es? Club Maravilla de Robin Ramilla Con el que hace los éxitos, Robin Ramilla Club Maravilla de 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 Robin Ramilla de Robin Ramilla Club Maravilla de Robin Ramilla de Robin Ramilla Música 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 Cumbia romántica Música 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 Porque somos el uno para el otro, verdad que si? Música 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 Con la sangre gris, el sonar del universo Música Bueno, bueno, bueno Música Robertito Revilla, esas congas Música Y ahora, todo el mundo sentirá el sabor La magia, el gustismo De Víctor y su acordeón Música Suena ese cordillón Música Música Grupo Maravilla De Robin Revilla Música Robin Revilla El que con la música Hace maravilla Música Se pasaron desamor Música Amor Te amo Amor Te quiero Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Música Y desde la Universidad de la Cumbia Campos, Puebla, México Música 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 Te quiero y no te dejaré de amar Porque no puedo, estar contigo me hace muy feliz Y siento tocar el cielo, te extraño cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de amar Porque no puedo, estar contigo me hace muy feliz Y siento tocar el cielo, te extraño cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te quiero Y este es tu grupo Maravilla de Rubén Revilla Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar, un rato a solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, del amor Y ya no buscaré más, porque todo lo encuentro en ti, chiquita Y hasta Veracruz, de Vito Maxines Música Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar, un rato a solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Eres lo más bello del amor Y tú, eres todo lo encuentro en ti, eres todo para mi Es cuando tú, eres todo para mi Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Y tú, eres todo el amor, es cuando se entrega el corazón Y tú, eres todo lo encuentro en ti ¡Suscríbete! El sonido que te gusta Robin Revilla El que con la música hace maravillas El sonido que te gusta Y con ustedes, su majestad Diez años haciendo éxitos ¡Suscríbete! 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 Amor ya no aguanto esta guerra con tus padres que me hace infeliz Me acusa de maleante, no digo que soy perfecto, pero de algo hay que vivir Si es la forma que hago dinero, es ilegal, no me importa que quiero, yo solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila, tienes razón eres solo una niña, nunca me olvides de ti Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres solo una niña, yo no soy para ti Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres una buena chica, yo no soy para ti Música Entiendo que tu padre siempre cuidara de mi, no quiere que te pase nada Entiendo que te quiere, pero mas te quiero yo, igual perdí la batalla Si es la forma que hago dinero, es ilegal, no me importa que quiero, yo solo vivo para ti Música Solo me queda dejarte tranquila, tienes razón eres solo una niña, nunca me olvides de ti Música Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres solo una niña, yo no soy para ti Ya no llores amor, ya no llores amor, yo no soy para ti Música Música Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres solo una niña, yo no soy para ti Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres una buena chica, yo no soy para ti Música 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 Grupo Maravilla ¿Cómo voy a olvidarte si te has metido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te encerro en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Esa es mi amor, la razón de mi vivir Esa es mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estar tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Si supieras, gente es amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Grupo Maravilla De Roby Torepilla ¿Cómo voy a olvidarte si te has metido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te encerro en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Esa es mi amor, la razón de mi vivir Esa es mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, aún así, no estás conmigo Esa es tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si supieras, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás 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 Ha pegado para todas las mujeres Este ritmo caliente y sal Acercate mami y mueve la colita Al ritmo de maravilla Quiero movimiento de tus caderas Quiero que me roces tu piel morena Así Quiero movimiento de tus caderas Quiero que me roces tu piel morena Así Y como dice Saltando, 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 metiendo Y ahora así como dice Saltando, metiendo Saltando, metiendo Bim-bom-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Ha pegado para todas las mujeres, este ritmo caliente y sal Acercate mami y mueve la colita, al ritmo de maravilla Quiero movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena Así, quiero movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena Así, como dice Robin, saltando, saltando, metiendo Y ahora si como dice, saltando, metiendo, saltando, metiendo Saltando, metiendo, saltando, metiendo Bim, 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 b De qué color, de qué color, de qué color es el amor Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por qué sientas este amor Fíjate bien, el arco iris tiene el viento en descoger Si ves el nervo una esperanza de encontrar Todo depende por qué sientas este amor El banco es un sueño puro que se hace de realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos este amor El banco es un sueño puro que se hace de realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos este amor ¿De qué color, de qué color, de qué color es el amor? Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por qué sientas este amor ¿De qué color, de qué color, de qué color es el amor? Color de rosa, quinceañera, soñarás Felices sueños que serán tu realidad Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de qué color, de qué color es el amor Que yo te tengo y que tú tienes para mí Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de qué color, de qué color es el amor Que yo te tengo y que tú tienes para mí Felicidad, 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 felicidad Felicidades De qué color, de qué color, de qué color es el amor Que yo te tengo y que tú tienes para vivir Me importa Levi Te tengo y que tú tienes para vivir Door tendría不會 Enca위로 Gracias por ver el video.